Voy directamente con la voz interior, con Heidi Wagner, que nos informa desde Querétaro. Heidi, te saludo, buenos días. Muy buenos días al auditorio de Ultra 92.3 y Central FM. Pedro, te comento esta mañana que en el estado de Querétaro se han judicializado cuatro casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes, mientras que en el más reciente hecho denunciado, el presunto responsable ya fue vinculado a proceso. Por eso, así lo indicó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Ortega Cervón. Aseveró que estos casos en el histórico que han registrado en el Tribunal Superior de Justicia desde hace varios años y detalló que es uno de los casos que se llegó a una solución alterna de conflicto, porque en este delito se puede resolver de esa forma, además del caso que está en proceso y otros dos que fueron judicializados. Pedro, en el caso del presunto abuso sexual cometido contra un niño en la colonia Reforma Agraria, en la capital queretana, el magistrado explicó que en la audiencia inicial se determinó la vinculación a proceso por este delito y se determinó un plazo de investigación de dos meses. Luego de la detención del sacerdote acusado por el presunto delito sexual en agravio de un menor, Monseñor Martín Lara Becerril, vocero de la diócesis de Querétaro, aseguró que la Iglesia Católica en la entidad tendrá cero tolerancia al respecto y enfatizó que a través de una convención dentro de la diócesis es que se dará seguimiento al caso, esto en materia de derecho pontificio, es decir, únicamente la Santa Sede puede juzgarlo aparte de los procesos legales civiles. Esa es la información, Pedro, buen día. Gracias, Heidi, por esta información de estos constantes abusos que se dan en la Iglesia Católica sobre condiciones que son verdaderamente inconfesables, pero desafortunadamente así ha sido este deterioro. Gracias, como siempre, Heidi.